Hola, bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea, hoy es el primer programa del 2021. Pensaba hacer la segunda parte del resumen con las entrevistas que tuvimos durante el 2020, pero en esta época que acaba de pasar, de Navidad, de fin de año, de Año Nuevo, tuve la oportunidad de estar platicando con muchos pacientes, con muchos de ustedes, de estar ahí chateando, mandándonos mensajitos, y me di cuenta que muchos me preguntan las mismas cosas, así es que hoy pues quiero compartirlo con ustedes. De lo que más me preguntan es, ¿qué medicamento uso y cómo le hice para cambiarme de uno a otro? Bueno, ahora estoy tomando un medicamento oral, que ya es de las nuevas moléculas, pero hace 15 años o 17 años, por supuesto que lo que usaba era el interferón y después el acetato de la tiramer, que es lo que había. ¿Y cómo le hice para cambiarme? Pues no fue algo que un día yo despertara y dijera, ya no quiero las inyecciones o ya no quiero usar el que es cada mes, ya no quiero que me estén infundiendo en la vena. Son muchas las cuestiones que influyes para que cambies de medicamento. La principal es cómo te está yendo con el medicamento actual que estás utilizando, porque muchas veces puede ser que utilices interferones y con esos estés muy bien. Y también influye qué sistema de seguridad o qué sistema de salud tienes, si tienes IMSS, ISTE o si tienes un seguro de gastos médicos con el que puedas acceder a los medicamentos. Y todo eso lo tienes que platicar con tu doctor. También es muy importante que como paciente estés enterado de las cosas que existen. Les voy a dejar aquí en la tirita que pasa aquí arriba, no sé de qué lado pasa, la liga con el video en donde la doctora Verónica Arribas nos explica cuáles son los tratamientos que existen en México. En ese video únicamente falta Mabenclad, porque cuando hicimos esa entrevista todavía no estaba autorizado en México. De hecho, para este año tengo planeado entrevistar a un doctor que nos vaya hablando por cada medicamento, que nos hable desde Ocrelizumab, los interferones, pero que sea uno por entrevista para que así podamos conocer a fondo el medicamento y entenderle más o menos cómo es que funciona. Y les digo, estar enterados y platicarlo con nuestro doctor y decirle, a ver, ¿por qué estoy usando este medicamento? ¿Por qué no estoy usando este otro? Y no es exigirle un cambio, es simplemente conocer, enterarte y saber por qué es que tienes tal o cual medicamento. Pero, pues bueno, esa es creo que la pregunta que más más me hacen. Otra cosa que me dicen mucho y que me recomiendan muchas cosas son cosas alternativas. Si en algún momento llegué a utilizar varias cosas, no estoy en desacuerdo con que las usemos, simplemente tampoco creo que esa sea la solución. Ninguna está comprobado que cure la esclerosis múltiple. Hasta el momento no hay una cura y a todas te pueden servir para una u otra cosa, pero tampoco te van a servir para curar la enfermedad. Yo hice desde reiki, utilizar medicamentos que es un poco como tipo homeopático y cosas así que te pueden servir y sobre todo creo que te sirven para controlar los efectos secundarios o todo lo que es más del tipo como de relajación o de tranquilizantes. Eso te puede servir en el momento de las resonancias magnéticas cuando vas a entrar ahí a la máquina, pues estar un poquito más tranquilo. Bueno, de otras cosas que yo tome, tomo vitamina D y para tomarla te tienen que hacer un estudio en el que vean cómo están tus niveles de vitamina D y ya dependiendo de eso te dirán qué dosis es la que debes de tomar. Ahorita con el coronavirus se está hablando muchísimo de la vitamina D porque dicen que previene o que ayuda más bien a que las infecciones respiratorias no sean tan fuertes y te dan pues que no te ataquen tanto. Entonces la vitamina D que hasta hace poquito era medio desconocida, ahorita como les digo ya está tomando más relevancia y no tienes que tomarte la pastillas o tener que tener estos suplementos, simplemente puedes salir y tomar el sol unos 15, 20 minutos y eso va a hacer pues que tu cuerpo sintetice mucho más la vitamina D. Tomo calcio, calcio sí tengo ya muchos años que lo tomo y eso es porque me han hecho varias veces, me han hecho estudios de una densitometría para ver cómo están mis huesos y yo tengo una cosa que es osteopenia que no estoy tan mal como para tener osteoporosis pero tampoco mis huesos están tan sanos y más bien mi osteopenia está como muy pegadita a osteoporosis, así es que pues por eso es que tomo calcio. Algo que hasta pena me da decir la verdad es la dieta, me preguntan muchísimo qué dieta hago, me sugieren cualquier cantidad de cosas para mejorar mi alimentación y créanme que poco a poco las estoy integrando a mi vida, sé que hay muchos pacientes que les está yendo muy muy bien con una dieta que están haciendo en la que eliminan las harinas, los lácteos, el azúcar y el gluten. Para mí solo pensarlo se me hace súper complicado, creo que si lo tuviera que hacer lo haría pero por el momento yo no quiero dejar ninguna de estas cosas porque sí las consumo, a mí me gusta muchísimo el pan de dulce entonces no me imagino una dieta en la que no pueda comer harinas o azúcar o estas cosas, pero sí he hecho algunos cambios, por ejemplo en la harina yo casi no como tortillas de harina de las blancas, de harina de trigo, como tortillas de harina de maíz, o sea la tortilla normal. Los lácteos, la leche no me gusta, me han recomendado muchísimo la leche de almendra o que si tome leche de coco que también te ayudan para desinflamar y para varias cosas. No me gustan, no las tomo y tampoco ni siquiera creo que esté bien dicho decir que es leche de almendra, sería como un agua de almendra o no sé, algo así, pero yo pues prefiero no tomarlas, les digo pero es porque no me gustan y en cuanto a lácteos, sí me gusta el queso, si lo como trato de comer quesos que no estén tan procesados y lo que casi siempre desayuno es fruta con yogurt, pero ahí va el que es pues el plato de fruta, le pongo un poco de yogurt y le pongo siempre linaza, semillas de chía, amaranto, otras cosas en las que creo que ya se puede volver un plato muy nutritivo y no únicamente satanizarlo porque tiene el yogurt que es un lácteo. Y el azúcar, ahí sí tengo un problema porque sí me gustan mucho los dulces y más si son dulces chilositos, pues me gustan más y como les digo y el pan de dulce, entonces pues sí se me complicaría bastante dejarlo, sin embargo los que hacen esa dieta pues está padrísimo. Igual me dicen que cambie a una dieta orgánica, que todos los productos orgánicos, lo mismo ayudan a no inflamar tanto pues todo tu sistema, pero para mí las dietas orgánicas se me hacen muy restrictivas, creo que tampoco es tan bueno ni creo que sea la solución, además son productos caros, o sea comprarte un pan sin gluten o un pan orgánico puede ser más caro y yo no los tengo de forma tan accesible, o sea no es tan fácil para mí acceder a ellos, así es que pues esto de las dietas orgánicas está muy bien y quien lo puede hacer, adelante, en mi caso no puedo hacerlo. Les digo, lo que sí hago o lo que yo prefiero es que casi no como alimentos procesados, o sí los como pero en mucho menor cantidad a los alimentos naturales o los alimentos sin tanto procesamiento. Un ejemplo súper claro es el puré de tomate para cocinar, yo hace mucho tiempo que no utilizo la latita o las tetrapaques, estas las cajitas de puré de tomate, prefiero usar un jitomate, molerlo con su cebollita, con hierbas y todo eso y no usar algo ya tan procesado. Igual las verduras, me gustan mucho las ensaladas, eso es algo muy bueno porque me gustan todas las verduras, entonces eso sí, como muchas ensaladas, pero ahora ya no les pongo el aderezo mil islas o un aderezo así también muy industrializado, prefiero ponerles limón con algunas hierbas, por ejemplo el cebollín, el cebollín que son estas como tiritas súper flaquitas verdes que parecen un pasto, ese cebollín si lo picas muy delgadito, te da un sabor saladito y le puedes poner también pimienta y algunas otras cosas y no estar tomando aderezos que vengan ya pues como les digo ya procesados. Las verduras en lata hace muchísimo tiempo también que ya no las consumo por lo mismo, ahora en la pandemia lo que hice es que he aprendido bastante a congelar verduras y hay verduras que se pueden congelar muy fácilmente igual que las frutas y si no se puede congelar la fruta como tal, pues sí se puede congelar la fruta molida y después ya hacer algún agua o algo así y comer pues la menor cantidad de sal industrializada, trato de usar mucho más la sal de mar que no es sal orgánica ni es sal de estas así súper finas de no sé cuántos mares y de colores y todo es simplemente sal de mar que es menos procesada. Hay otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, siempre me preguntan que cómo le hago para poder caminar, pues no sé cómo le hago, si me caigo muchas veces, ya en algún vídeo les decía que me he caído menos ahora que estoy aquí en mi casa y creo que es esta parte de es como se ha manifestado en mi la esclerosis múltiple, a lo mejor mis síntomas no son tanto motores, sin embargo yo sí tengo otros síntomas como es la falta de sensibilidad o como es el dolor, este tener siempre algún dolorcito constante pues tampoco está padre y dices bueno si puedo caminar pero hay otras cosas que no puedo hacer, así es que cómo le hago para caminar, de verdad nunca sé qué decirles. Y lo último es el ejercicio, a mí no me gusta hacer ejercicio, no es que no haga nada, o sea sí hago cosas y lo que más trato de hacer son estiramientos, usar estas ligas que son súper baratas y las encuentras en todos lados para hacer estiramientos con los brazos, estiramientos con las piernas, de estiramientos desde así, de empezar de dedo por dedo, irlos haciendo y también hacer una rutina de ejercicios que es muy chiquita, que dura como 13 minutos más o menos, nos las enseñó a hacer Mariana Méndez, se las voy a dejar también aquí, les digo es una rutina muy pequeña pero te ayuda a mantenerte, a no estar tan mal, pero sí igual admiro muchísimo a quienes se avientan una hora de ejercicio o que hacen pesas o que hacen caminatas así de mucho tiempo, yo sí me fatigo muchísimo y además, como les digo, no he encontrado un deporte que me gusta, lo único que me gusta es la natación, nadé muchos años, ahora ya no nado y después de la pandemia, cuando esto termine, yo no sé en qué momento podría aventarme a regresar a una alberca, así es que, pues como ven, tengo una vida bastante normal, sí trato de tener un estilo de vida saludable, pero tampoco es que esté obsesionada con el no como tantas cosas y me la paso haciendo ejercicio, pues no, definitivamente eso no, lo que sí hago y que es un punto a mi favor, es que tomo mucha agua natural, casi no tomo refrescos, lo único que tomo es agua mineral, pero refrescos así endulzados es en pocas ocasiones y si no, agua natural, es así, consumo diario, así es que es una palomita en mi estilo de vida y pues bueno, platíquenme qué es lo que hacen ustedes, qué hábitos saludables tienen, recomiéndenme, díganme cosas que puedo hacer para ir incluyéndolos en mi día a día, que sean cosas fáciles, como les digo, lo único que no puedo dejar es el pan de dulce, pero de ahí en fuera creo que estoy muy abierta a incluir nuevas cosas o también a ir dejando poco a poco algunas otras, así es que, pues esto es lo que quería comentarles, que es de lo que muchas veces estamos mucho tiempo platicando en los chats, les agradezco mucho que empiecen nuevamente conmigo este año, gracias por estar aquí, gracias por seguir apoyando este proyecto y pues espero que nos veamos muchas veces durante el año, muchas felicidades, feliz año.